¡Sí! ¡Salvar al mundo! Quiere partir, zarpar, salvar al mundo este caballero. Quiere triunfar, vivir cada segundo y se juega entero. Lleva dentro un deseo profundo, muy loco y sincero. De andar el mundo como un vagabundo, con alma de acero. Quiere partir, zarpar, salvar al mundo este buen caballero. Quiere triunfar, vivir cada segundo y se juega entero. No es un hombre malo ni agundo, es dulce, dulce y sincero. Solo quiere amar y ser un vagabundo, con alma de acero. Hay puestos malvados, labores alados, cabellas, doncellas y damas acosan. Usar de vencer y dejar humillados, un hombre se enciende y su alma rebosan. Olores de amores y sueños dorados. Quiere partir, zarpar, salvar al mundo este caballero. Con solo un caballo muy meditrabundo, y un gordo escudero. Quiere sorcar el mundo en un segundo. Quiere sorcar el mundo en un segundo. Quiere sorcar todo el mundo como un vagabundo. Como un vagabundo, como un vagabundo, como un vagabundo. Solo un deseo claro y muy profundo, salva este mundo. ¡Gracias!